Hola, es palabra, espíritu y vida. La palabra de Dios es el espíritu que nos da vida. Dice Jesús, ¿verdad? En Juan capítulo 8, versículo 12. Dice Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. No nos hemos sentido a veces en nuestra vida como diciendo, ¿qué hay más de esta vida que vivimos? Señor, ya no sé qué más hacer, lo he tratado de hacer todo. Jesús te invita y sigue diciendo, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, o sea, ellos le dicen a Jesús, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Pero tenemos que entender que ellos no sabían, no querían, creer que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios mismo en carne. So, en ese tiempo eso estuvo escrito porque en verdad, por eso con él murió. Jesús murió, el hijo, estas palabras, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ahora sí sabemos nosotros lo que tenemos que hacer, porque aquí está el guía, es la palabra de Dios de lo que nosotros tenemos que hacer. Y si queremos conocer a Jesús, podemos entrar en los cuatro evangelios para poder entender quién es Jesús y qué es lo que Él quiere decir, que hagamos. Entonces, Jesús les respondió a ellos, ¿verdad? Cuando ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Ni a mí me conocéis, dice Jesús, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Eso ahí Él les contesta que el Padre Él es mismo. Si lo ven a Él, conocen al Padre. Versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo. Imagínate, en el templo mismo, donde están los religiosos, ellos no creían que no sabían ni quién Jesús era, que Él vino a esta tierra. Dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su orazo. En otras palabras, nadie podía tocarlo a Él porque el tiempo de Él no había venido porque tenía que todavía seguir viviendo en sus años para ir a la cruz y morir y resucitar por ti y por mí. Dice aquí, a donde yo voy y vosotros no podréis venir, ¿verdad? Versículo 21 dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿verdad? Los creyentes, los creyentes de la ley de Moisés, decían, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? En verdad que no entendían lo que Jesús quería decir. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, porque Él nunca pecó hasta fiel, obediente al Padre, hasta la cruz que morir y resucitó. Dice, yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. El que no crea, está viendo este video, que Jesús, el que vea a Jesús, vea al Padre. El que no crea que Él vino a esta tierra, el Padre lo envió para morir, resucitar y poder darnos vida eterna a través de su Espíritu Santo, ser sellado. Dice que es como morir en nuestros pecados. Entonces les dijeron, ahí viene otro reto. Ya hay dos retos, como hablando en contra de Jesús. Aquí viene la tercera vez que le dicen, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. So aún Jesús, Jesús, todo lo que le habló fue lo que el Padre le ordenó hablar, ¿verdad? Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Viste, 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. En otras palabras, no entendieron que era Jesús cuando hablaba en esta tierra, hablaba para el Padre. Les dijo, pues Jesús, por último, ahí terminamos, ¿ok? Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me he dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. So no dice que todos creyeron en él, pero muchos creyeron en él. So esto es de la versión Reina Valera 1960 y nada más les invito que oremos juntos. Si conoce a Jesús y yo también todos los días debemos orar, porque un día nuevo a veces cometemos errores. Vamos a orar juntos los creyentes. Y si tú no conoces a Jesús, vamos a orar juntos para que lo conozcas. Amén. Padre, repite conmigo, Padre. Te damos gracia porque tú has mandado a Jesús a esta tierra, tu único Hijo, y Él dijo lo que tú quisiste que Él diga. Te damos gracias, Padre, y creemos que Jesús es tu Hijo mandado que Él murió y resucitó para salvarnos. Lo aceptamos como nuestro Salvador y lo confesamos como nuestro Rey. Jesús, perdónanos por nuestros pecados. Límpianos de toda maldad. Gracias por tu sangre preciosa que fue el pago por nuestros pecados. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Comparte este video para que otros puedan escuchar. La palabra de Dios es el Espíritu Santo que nos da vida.